Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Mi nombre es Katy Benavides y este día estaremos haciendo un pequeño recorrido por Misión San Juan Capistrano. Esta misión fue fundada en 1776. Es una de las Langmars de California, es la número 200, la cual tiene una de las estructuras más antiguas que todavía está en uso. El precio por adulto es de $10, el precio de niños es de $7 y los niños menores de 3 años entran gratis. Para el estacionamiento te puedes estacionar en la parte de afuera, es gratis también, te dan la opción de parquearte por 5 horas completamente gratis. Es muy importante también tomar en cuenta la temporada y la hora que planeas visitar la misión. Ya que la mayor parte del lugar es al aire libre, tienes que considerar la hora, por el sol o calor y también la temporada por si está haciendo frío o hay lluvias. Esta misión cuenta con áreas verdes que están hermosísimas, tiene museo y dependiendo de la temporada una exhibición de arte. Es perfecto para aprender un poco de historia y sobre todo un lugar hermoso para tomar fotos. El lugar también tiene opciones de rentarse para eventos especiales. También si planeas tomarte fotos como para tu boda o algo así tienes que hacer la reservación con mucho tiempo. También cuenta con una iglesia que se llama Cera, la cual es pequeña pero tiene unos detalles muy particulares y muy bonitos. A la par de la iglesia podemos encontrar un jardín muy espacioso, el cual está entre medio de los cuartos de exhibición. La mayoría de los cuartos son museos con exhibiciones de la vida de los padres, la vida de los soldados y la vida diaria de las personas que vivían ahí. La misión también cuenta con una área recreativa muy bonita. la cual está a la par del lugar en donde ellos solían crecer sus propios alimentos. Antes de irte de este hermoso lugar, no se te olvide pasar por su tienda local, la cual tiene accesorios muy hermosos y muy peculiares. Tampoco te olvides de visitar las tiendas locales que también están llenos de muchos accesorios y recuerdos que puedes comprar. También hay restaurantes, panaderías, galerías, muchas cosas que también puedes visitar. Espero que te hayas divertido conmigo. Tenga un día muy bendecido. Bye. ¡A la explicación! ¡Gracias!